No sé si tienes razón, se los dejó a su criterio Busquieron varios ejemplos, pero así me convencieron Hasta iglesias construyeron, carreteras de los pueblos Estas son las de las voces Es que si me da el cuerpo voy a hacer lo mismo que ahorita wey Dos y más Son las hojas Son las hojas Buscan ochos, con amor y inesperada No lo he ganado, te haré las matrices que no estimaba A ver, en Franza vamos a hacer, no me importa, pero aunque me de la mafia, en el sumo de la verdad. No se me da la policía, la gente va a llevar. Veinticuatro peca, ya me he mencionado, no se ha de orar, pero en la mar, para que el equipo de aquí no estaba reunido, cuando en el cumplea por rato, no se me da los bachitos. No se ha subido en todos a sus posiciones, si se hace tanto que no lanzo cargadores, con su imbécil a la dictadura, con su imbécil a la dictadura, con su imbécil a la dictadura. No se me da la dictadura, no se me da la dictadura, con su imbécil a la dictadura. No se me da la dictadura, no se me da la dictadura, con su imbécil a la dictadura. Y por ello, no se me da la dictadura, no se me da la dictadura. ¡Gracias! 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 Eccidrió camula miado, comenta dios colgados, descarguencidades de Mur bedtime, ¡Suscríbete al canal! 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 El amor ha llegado a mi ser Y te confieso que ya no sé qué hacer Te quiero un rato y yo te quiero perder Y yo espero que me puedas comprender Y yo me da un trigo cuando no te veo Y yo estás conmigo Y yo te confieso que tú no me quieras perder tu cariño Pero todo se me olvida cuando me besas mi amor Pero todo se me olvida cuando me besas mi amor Y yo te confieso que tú no me besas mi amor Porque se habrá ido Si ella era mía Venía a su casa, era nuestro nido Cuando me amaba, me ha dejado el nido Y yo te confieso que tú no me besas mi amor Y yo te confieso que tú no me besas mi amor Y yo te confieso que tú no me besas mi amor Y yo te confieso que tú no me besas mi amor Y aún la recuerdo, sufre el corazón Llegará la tarde, el otro remodín Siempre yo te acerco a todos los recursos Hoy ya son los ojos, vamos de seguida Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que ahí decía Pura obsesión inmensa por hacerte mía Y una voz en mi pecho que no me mentía Quiero las cosas buenas, siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo, todo el canto Y arriesgué contigo hasta la última goza Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? Que llorará por ti como yo algún día Y ahora te vas, sabiendo que no me diste a mí Y ahora te vas, sabiendo que no me diste a mí Y ahora te vas, sabiendo que no me diste a mí Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto No hay problema de soñar con la coro y la flor Y haré alguien contigo hasta la última gota El actor que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? Una vez mis amigos, ahora traigo dinero Seguirá haciendo los mismos, todos digan el menos sincero Lo que no hay es mi persona y sigo haciendo el otro Lo que no hay es mi persona y sigo haciendo el otro Lo que no hay es mi persona querole El Perdi es más a su baño, voy a hacer flores de caras, para cargar el micro de la piel. El dinero no se arroja, si lo voy a hacer, el dinero no se arroja, si lo voy a hacer y el amor, se me empieza a dejar el mundo, se me ha ganado y se murió, se me pasó a su hermosa vida, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Baja 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 La Baja